El licenciado José Juan Errejón Ortiz, presidente municipal de Olinalá, visitó este martes 10 de agosto la localidad de San Antonio, Coyahuacán, para entregar una obra más y de gran importancia para los habitantes de dicha comunidad de la zona comunal del municipio. Debido a la tercera ola de contagios de COVID-19, todos los asistentes respetaron las medidas sanitarias. Con un cálido recibimiento por la población y autoridades comisariales, se realizó el corte de listón de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal Independencia y parte de la calle Vicente Guerrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.